Hola amigos de televisión, mi nombre es mi amiga González y mi hija Soteri. Hoy estamos acá con un chico, ¿sabes? Hoy es un premio, un premio, un premio, un premio, un premio, un premio. Con las expectativas de la salud, ya voy a pasar a mí también para irnos a Maracaibo. Es súper emocionante. No sé qué es mi hija Soteri, no sé qué es mi hija Soteri. ¿Sabes? ¿Cuáles son los candidatos? Eso es mi hija Soteri. Te quiero muchísimo. Gracias.